Aplausos 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 Para que se sienten mal conmigo Para que se sienten mal conmigo Fletch Y si no me gusta, pensaba que era poco feliz No me entiendo a mi ruta En mi rosa, en mi rosa, en mi rosa Ahora como me gusta Me encantamos Tu juicio, y yo lo voy a dar Voy a seguir, señorito, en mi rosa Para que se sienten mal conmigo 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 la última vez la última vez la última vez ¡Ale, no! ¡Fueres! ¡Ale, no! 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 ¡Ahí!